GRD Multimedia presenta Es tiempo de música, prepárate para escuchar los mejores éxitos alternativos Iván Cuevas te acompañará durante la siguiente hora descubriendo lo mejor del mundo independiente Esto es, Tiempos Alternativos Hola que tal amigos, como están, sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos El programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa Mi nombre es Iván Cuevas y estoy bastante emocionado porque ya estamos cerrando este año 2021 Y este sería el último programa en el que estaremos revisando la trayectoria de un artista Además de que estaremos revisando el último álbum de este año 2021 Que bueno, tuvimos la oportunidad de reseñar ya que bueno, salen muchísimos álbumes Y no tenemos la oportunidad de hablar de todos ellos Pero bueno, pues aquí estaremos hablando ya de esto más adelante Además de que ya estamos preparados para la siguiente semana hacer un programa especial Para cerrar este año con Broche de Oro Hablando de las mejores canciones y los mejores álbumes de este año 2021 Pero no hay que adelantarnos, vamos a centrarnos un poquito en el programa que tengo preparado para ti el día de hoy Y es que el día de hoy te voy a hablar de una artista muy particular Y es que su nombre es Natalie Merring de 33 años Quien es mejor conocida en el mundo artístico como Wise Blood Y la verdad es que es bastante interesante la historia que hay detrás de este nombre artístico Ya que originalmente, bueno, había pasado por tres iteraciones de este nombre Si ustedes deletrean este nombre, será algo así como Wayes Blood Y esto es porque ella quería que se pronunciara así como muy fino Así como Wise, como inteligente en inglés Y Blood que es sangre, ¿no? Pero esta versión de su nombre ha sido estilizada en diferentes maneras A modo de que tenía una H en alguna versión Pero al final se terminó quedando con el nombre de Wise Blood Escrito así como Wayes Blood Algo bastante interesante que ella sabía muy bien cómo quería llamarse Pero simplemente no sabía cómo escribirlo o cómo estilizarlo Que es una cosa bastante común en el mundo artístico Por ejemplo, tenemos el caso de artistas que hacen algo un poco más sencillo No tan complicado como aquí Natalie Merring Como Café Tacuba, que bien decimos Tacuba Pero la U es estilizada como una V O como hace unas semanas que estábamos hablando de Churches Que se escribe también con una V Y la V se tiene que pronunciar con U Aquí los músicos son algo particulares a la hora de escoger sus nombres artísticos Y aunque las reglas de escritura nos digan que hay que leerlo de una manera Ellos nos dicen que tenemos que pronunciarlo de otra Pero bueno, pues ahí está este caso de Wise Blood Quien es la artista de la cual vamos a hablar el día de hoy Y es que esta artista es originaria de Santa Mónica, California Y la verdad es que ya tiene una trayectoria algo Pues vaya, bastante fructífera A pesar del corto tiempo que lleva en la industria Y es que ella comienza su carrera en el año del 2011 Cuando publica su primer álbum llamado The Outside Room El cual es bastante característico y en general su estilo musical Se diferencia de otros porque es como un estilo de Art Pop ¿Y cómo es este Pop artístico del cual estás platicando? Y es que este estilo de Pop del cual te platico Tiene la característica de que tiene toques de ópera Tiene toques un poco de Dream Pop Y otros géneros musicales que son un poco ajenos al Pop en sí Y en este caso Natalie Merring Fíjate que hay algo bien interesante en su trayectoria musical Y es que ella se crió en una familia cristiana pentecostal Que aunque a lo mejor después en su vida Ya tuvo ciertos encontrones con ese lado de su vida La verdad es que de joven participó mucho En las actividades religiosas Que estaban muy presentes en su familia Entre ellas obviamente iba a participar en el coro de la iglesia Así que mucho de esta etapa de su vida Que es el ser una corista de iglesia Pues está presente en su música Ya que ella tiene una voz bastante Vamos a decirlo, angelical Y es que a la hora de escuchar su música Te darás cuenta de que tiene Pues una tonada bastante particular Y tiene bastantes influencias de este estilo musical Que pues es, vaya, coro angelical de iglesia Esta parte de su vida quedó muy marcada En la manera en la que ella compone música Pero no es para mal La verdad es que hace muy característico El estilo musical que ella maneja El Pop que ella maneja Y sus primeros álbumes Y pues la verdad es que Es principalmente enfocados en su voz La verdad es que Si ha mejorado mucho con los años Si se ha alejado de esa parte de su vida Y ha experimentado más Con el uso de instrumentos y armonías Que eso es una manera simple de decir Que ha metido batería, guitarra Y otros instrumentos A acompañar pues su voz Bastante bien dotada Y es que después de esta producción De The Outside Room Viene otra llamada de Innocence En el 2014 La cual, bueno, según la crítica especializada Es una excelente producción musical Y es que, pero Si bien si estos primeros dos álbumes Representan como la parte frontal O lo más destacada de su carrera Yo personalmente Me quedo con sus dos últimos álbumes En el que ahora sí ya Incluye más instrumentos Porque los primeros sí están Fuera de este mundo Tus pies no están en el planeta Tierra Y la música Te va a llevar a otra dimensión Así de que tú lo escuchas Y te vas a perder completamente En los cantos Hasta estilo ópera Que tiene Natalie Merring Que bueno, pues Es el estilo de Wise Blood Y en particular Habrá gente que así le guste Este estilo de Wise Blood Aunque yo me quedo más Con sus dos últimas producciones Por ejemplo en el 2016 Con Front Row Seat to Earth Que ahí es un poco más asentado Hay más instrumentos Pero en definitiva Mi álbum favorito De Wise Blood Tiene que ser Titanic Rising Esta última producción Del año 2019 En la cual ahora sí Ya es completamente consumada Ya tiene este balance perfecto Entre instrumentos musicales Y bueno, pues Su voz angelical Que la verdad es que Una de las características principales De Wise Blood Es que tiene una voz Pero que dices tú Qué bárbara, ¿no? Así que ¿Qué te parece Si escuchas un poquito De la música de Wise Blood? Y aquí obviamente En tiempos alternativos Esto que vas a escuchar A continuación Se llama Every Day Y se desprende Del álbum de Titanic Rising Del 2019 Es tiempo de música Y son tiempos alternativos Así que Súbele a la música Y ya estás de regreso Aquí en tiempos alternativos Para seguir escuchando De los temas Que más te gustan Y bueno Acabamos de escuchar Este tema musical De Wise Blood Y la verdad es que Escuchar música De esta artista Es algo complicado O bueno Ya no es tan complicado Gracias a las plataformas digitales Como Spotify Apple Music Y en este caso La magia de la radio ¿No? Porque ella Tiene la particularidad De que Bueno Es de esas artistas Que como es independiente Pues obviamente No hay estabilidad En sus publicaciones Y a qué me refiero Con esto Me refiero al hecho De que bueno Cada álbum Que ha publicado Que son cuatro en total Lo ha publicado Con una disquera distinta Y eso es Debido A que Los artistas independientes Generalmente No tienen contratos De larga duración ¿No? Hace semanas Hablamos del caso De Taylor Swift ¿No? Que ella es el caso contrario ¿No? Sus contratos duraban Demasiados años Y ella lo que quería Era poder ser dueña De sus canciones ¿No? Y en el caso De los artistas independientes Generalmente Cuando hacen Publicaciones Con disqueras Pequeñas Tienen contratos De muy poca duración ¿No? Casi que nomás Les publican el álbum Y ya Pues que Dios Me los bendiga Y el resto Es por tu cuenta Y este es el caso De Wise Blood Quien publicó Cuatro álbumes En cuatro disqueras Distintas Y eso Por un lado Es como una manera En la que ella No está atada A ningún contrato A ningún interés De ninguna disquera Pero por otro lado Representa el problema De que su música No es distribuida De la mejor manera Por ejemplo El hecho de que Esté publicado En cuatro disqueras Diferente Provoca que Sus álbumes físicos Me refiero ahora Si el disco Literal Bueno No lo vas a encontrar En tiendas Tan fácilmente Por ejemplo Yo puedo salir Ahorita Voy a mi tienda De música De conveniencia Y yo sé que ahí Voy a encontrar El nuevo álbum De Adele Voy a encontrar El nuevo álbum De Taylor Swift La versión Regrabada De Taylor Versions Y así O sea yo sé que Ellos tienen Como esa Bueno Seguridad A la hora De publicar Sus discos Y en este caso Los independientes Bueno la distribución Está muy limitada Al punto en que Casi que nomás Se distribuye En ciertas regiones De por ejemplo Estados Unidos En este caso Ella que es de California Estoy Imagino que nomás Se publicó En la zona oeste De Estados Unidos Entonces Es un problema A la hora De bueno De los artistas Querer darse a conocer Y sin embargo También creo que Hay que destacar Que es gracias A las plataformas digitales Que gente como nosotros Podemos conocerlos Y escuchar su trabajo Ya que De otro modo A lo mejor Nos hubiera sido Bastante imposible Llegar a escuchar Su bella música ¿No? Pero bueno También está Hay otro problema Que esto ya es derivado Directamente Del hecho de que Seguimos en una Pandemia mundial Y es que la pandemia Ha provocado Escasez En muchísimos Componentes Que son necesarios Para la fabricación De discos Ya sea de CDs O de vinilos Particularmente Los discos de vinilo Que son Los favoritos Entre los coleccionistas Ha habido una escasez Tremenda Hasta el punto En que la producción Se ha disminuido Más de la mitad Y es que bueno Se debe Como les decía Al hecho de que La pandemia Ha provocado Que toda la producción De materiales Necesarios Para hacer los discos De acetato O de vinilo Bueno pues No tenga Vaya La suficiente Materia prima Para poder ser realizados Entonces Aquí tenemos Ya muchísimos Factores Que a nosotros Como escuchas Nos imposibilita Llegar a conocer A estos artistas ¿No? Y a veces Suena a estos Puritanos ¿No? Que te dicen Es que es mejor Escuchar a un artista En formato físico Y que Spotify Solo hace precario El trabajo Del artista Y entiendo Su punto Si No crean que no Sin embargo También hay que ver Que es gracias A esta facilidad De las plataformas Que muchos artistas Han podido Transmitir Su trabajo A nivel internacional Por ejemplo Hay muchos artistas De aquí De la ciudad De Chihuahua Que bueno Ya se cierre de año Y les permiten Las plataformas Hacer como su recuento ¿No? Y artistas De aquí De la ciudad Que de repente Salen en sus Spotify Grab Que han sido Escuchados En más de 29 países Y bueno Yo no he visto Discos físicos De estos artistas Que yo escucho Y yo sigo Pero si los Escucho por Plataformas digitales Y estoy seguro Que esos Escuchas alrededor De 29 países Este Pues son de gente Que nunca va a poder Conseguir un disco físico De estos artistas Pero si tiene la posibilidad De escucharlos En manera digital Y bueno Dejando un poco De lado Este tema ¿Qué les parece? Si escuchamos Uno de estos Primeros éxitos De Wise Blood Quien bueno Se desprende De su álbum De Front Row Seed to Earth Que bueno Aquí lo van a escuchar En tiempos alternativos Esto es Used to Be Así que Súbanle a la música Y bueno Pues ya estamos De regreso Aquí en Tiempos alternativos Para seguir hablando De los artistas Que más te gusta Escuchar Y en esta ocasión Bueno Llegó el momento De hacer este Top 5 De canciones De Wise Blood De esta artista Californiana De la cual Te he estado Platicando Quien bueno Pues ya escuchaste Sus dos estilos Principales ¿No? Este estilo Bastante etéreo En el cual Es principalmente Dominante Su voz Este Bastante Bien dotada Y en el segundo Es obviamente Este estilo Ya más instrumental Que es mi preferido ¿No? Pero vamos a hacer Este top de canciones Para que bueno Tú tengas tus preferidas Y hagas una pequeña Ahí playlist Con las canciones Más populares De Wise Blood Y bueno En la quinta posición Yo te recomiendo Que abras tus plataformas Y vayas y revises La canción De Ashes De esta Que se desprende Del álbum De The Innocence Allá del año Del 2014 Bastante buena La canción Así que ahí Te le recomiendo Para que le des Una escuchada Además De la producción De Front Row Seat to Earth Te recomiendo Que escuches El álbum De la canción De Seven Words Que está también Excelente Te la recomiendo Aquí en cuarta posición De este top De canciones De recomendaciones Que te estoy haciendo Aquí en tiempos Alternativos Y bueno En la tercera posición Está Everyday Este primer tema musical Que escuchamos Aquí a cargo De Wise Blood Y la verdad Es que este Se desprende De mi álbum Favorito De ella Que el cual Es Titanic Rising Así que ahí Te lo dejo Para que lo escuches Y en segunda posición Queda la canción Que acabas de escuchar Que esta Que se llama Used to Be Del álbum De Front Row Seat to Earth Y bueno La verdad Es que esta Es una canción Excelente Y bueno En primer lugar Te dejo Que escuches La canción De Andromeda Que creo que es Mi canción favorita Y por mucho Es la canción La mejor canción Que tiene Wise Blood En todo su repertorio Andromeda Ahí te lo dejo Para que lo escuches En este top De canciones De Wise Blood Y dato curioso Que es bastante interesante Porque si tu revisas La portada Del álbum De Titanic Rising Verás que Bueno pues Sale Natalie Merring Ahí en un cuarto Inundado de agua Y ahí te va El dato curioso Y es que Esa habitación Es en realidad Una réplica exacta De la habitación De Natalie Cuando era Pues una niña Y ella decidió Hacer una réplica Para poder Inundarla con agua Y hacer toda una Sesión de fotografías Ahí dentro De su cuarto Este Si tienes una oportunidad Te invito A que revises Bueno toda esa Sesión fotográfica Que hizo En esta réplica De su habitación Que bueno Es la portada musical De su último álbum Titanic Rising La verdad es que Es algo bastante Interesante Y vaya que Es costoso Imagínense hacer La réplica De una habitación Y luego Inundarla Completamente en agua Y luego Aparte Tener que tomar Fotos Debajo del agua Algo Es un trabajo Verdaderamente Excepcional Y que Que bueno Que dejó Toda una sesión De fotografías Para que nosotros Como escuchas Disfrutemos Este extra Al álbum Que nos dejó Y bueno ¿Qué te parece Si escuchamos A continuación Esto que se llama Andrómeda Que se desprende Precisamente De esta producción De la cual Te estoy hablando Y que es la canción Que te recomiendo Aquí en Tiempos Alternativos Así que Súbele a la música Y bueno Ya llegamos A la segunda mitad De este programa De Tiempos Alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gustan Y ahora vamos a hablar Del último álbum De este año 2021 La verdad es que Hemos tenido un álbum De producciones Excelentes Y que mejor manera Que cerrarlo Con Courtney Barnett Un artista De la cual Ya había tenido Ganas de hablar Pero bueno No fue hasta Que sacó Esta nueva producción Que me di la oportunidad De hablar De esta gran artista Australiana Y es que Courtney Melba Barnett De 34 años de edad Es originaria De Australia Entre Sydney Y Melbourne Se radica Su carrera musical Y es que Ella es un artista Que vaya Es como un testimonio De cómo se inician Los artistas Desde abajo A abajo Hasta bueno Un artista Consumado Que puede vivir De la música Y es que La historia De ella Es bastante Interesante Ya que Siendo Hija De artistas De un padre Diseñador Y de una madre Bailarina Bueno Ella Creció en ella El interés Por la música Y si bien No fue fácil Tuvo que Tener varios Trabajos Al mismo tiempo Mientras Quería mantener Una Carrera musical A flote Ya que Fíjense Ella fue Zapatera Y fue Mesera Al mismo tiempo Que Era parte Integrante De una banda Musical Que tocaba En el mismo bar En el cual Ella era Mesera Así que Ya se imaginarán Lo ajetrada Que debieron Haber sido Sus tardes No Este Digamos En la mañana Se dedicaba A esto De los zapatos Y ya Por la tarde Noche Era Ser mesera Y bueno Terminaba el turno Y órale Tener que Juntarte Con los artistas Que ya estaban Preparando El soundcheck Ahí mismo En el bar Donde trabajabas Y terminar Saliendo Hasta las Dos Tres De la mañana La verdad Es que Es una historia De esas En las que Vaya que Si destacó Y algo Muy interesante Que hay que Destacar Es que De sus primeras Bandas Ella era Integrante Bueno Pues en lo que Era el canto Y la guitarra Y el género Que tocaban Era rock Psicodélico Y si Bueno Ya hemos Hablado De esto Y es que En Australia Este es Como el género Insignia De ahí surgen Bandas como Temin Pala Y bueno Otros grandes De la música Del rock Psicodélico Y precisamente Corny Barnett Inició en este Género musical Aunque ya después Este Vaya Hizo el brinco Al rock Este suave O este Que es un poco Estilo más Country Que la verdad Me gusta bastante Sin embargo Bueno Pues ahí está Este Como Esta parte De su trayectoria En la cual Ella fue parte De varias bandas De rock Psicodélico Sin embargo Ella no cobró Relevancia Hasta el año Del 2013 En el cual Bueno Pues publicó Dos extended plays Los juntó En uno solo Y los publicó Y fíjense Lo que son las cosas No tenía dinero Para publicarlo Así que le pidió Prestado A su abuela materna Así que con el dinero Que le pidió Prestado Inauguró Una disquera Una firma Para tener como Que el respaldo Con que publicarlo Y ahora sí Que lanzó Sus extended plays Y bueno De ahí Vaya que Recibió bastante Atención Y muy buena Porque Le llamaron Para participar En un festival En Nueva York Imagínense Que ustedes Están lanzando Básicamente Están lanzando Una moneda al aire Ustedes Le piden dinero A su abuela Para poder Inaugurar Como una Disquera Desde cero Para poder Publicar Dos extended plays De un solo jalón Y que Sea tan popular A modo de que Te llamen Desde el otro lado Del mundo Porque hay que recordar Que Australia Está en otro Continente Y Estados Unidos Está literal Muchos usos horarios De diferencia Y que le llaman Le dicen Oye nos gusta tu música Para que Aparezca en este festival Que es el El CMJ De la ciudad De Nueva York Y bueno pues Así sucedió Este Participó en este festival Del año 2013 Y le permitió Firmar con otra disquera Y ahí hicieron Ahí su trato De que oye Pues yo ya Con el dinero De mi abuela Firmé una disquera Al menos déjame Publicarla con esa disquera Hacemos un trato Y publica su primer álbum ¿No? Ahí en el año Del 2015 Sale Sometimes I sit And think And sometimes I just sit Un álbum De un nombre Bastante largo Pero que la verdad Le permitió a ella Poder escalar Hasta una categoría De artista Consumada En el sentido En el que recibió Varias nominaciones Varios premios Por esta misma producción Por ejemplo Este álbum Estuvo Como en las 5 primeras Posiciones De las listas De las más populares En Australia Durante ese año Que fue el año 2015 Y también en Estados Unidos Estuvo en el top 20 Y también en Reino Unido En el top 20 Así que bastante popular Bastante bien Le fue a este álbum Hasta el punto En que en el año 2015 Recibiría Bueno El premio A mejor artista Revelación Y mejor artista Femenina En los Aria Awards Que bueno Es un premio Que es más común Para artistas De allá De Australia ¿No? Sin embargo También hay que destacar Que si recibió Nominaciones Para los premios Grammy Del año siguiente Que fue el año 2016 Y para los Brit Awards Que es bueno La versión más Prestigiosa De premios musicales Allá en el lado De Reino Unido Así que Imagínense Como ese Ese lapso Vertiginoso De tiempo Porque en el 2011 Courtney Barnett Era mesera Y luego De repente A tres años después Estaba tocando Nueva York Dos años después Ya era nominada A los Grammys La verdad es que De repente La vida puede cambiar Así en un instante Y este fue el caso De Courtney Barnett Que mediante Mucho esfuerzo Y un poco de suerte Logró triunfar Bastante bien Y la verdad es que Ella tiene Pocas producciones Tiene tres nomás Que es este primer álbum Del cual les hablé Luego en el 2018 Sacó otra producción Que se llama Tell me how you really feel Y luego bueno Está esta producción Que acaba de sacar La cual estaremos reseñando Más adelante Que se llama Things take time Take time Así se llama Esta producción Del año 2021 Y la verdad es que A pesar de tener Pocas producciones musicales Ya ha dejado Una huella importante En la industria musical Aunque sea En la industria musical Del país de Australia Y bueno Que les parece Si escuchamos Un primer tema De este álbum Del cual les estoy hablando Que se llama Ray Street Y bueno Lo escuchan aquí En tiempos alternativos En donde más Así que Súbele a la música Y bueno Ya estamos de regreso Para seguir hablando De Courtney Barnett Esta artista De la cual Bueno Ya tiene nueva producción Musical La cual se titula Things take time Take time La verdad es que De sus tres álbumes Este es de los más cortos La verdad es que Tiene títulos Bastante largos Y ella tiene este estilo Como ya lo pudiste escuchar Entre country Y soft rock En el que Bueno Ella destaca Principalmente Porque siempre Carga con su guitarra Ella es de las artistas Que le gusta Cantar al mismo tiempo Que toca la guitarra acústica O la guitarra eléctrica Y eso de cierta manera La hace Pues bueno De esas intérpretes Que Pues es una misma Con la guitarra ¿No? Es bastante interesante Ver como estos artistas Que tocan y cantan Al mismo tiempo De repente La guitarra se vuelve Como otra extremidad De ellos mismos Y en este álbum Bueno Se nota mucho Que ella y su guitarra Son uno mismo El instrumento musical Y su voz Tienen mucha armonía En como rasguea Como canta Y eso es de esos detalles Que a mi me gusta bastante Este último programa Del año 2021 Les puse música Bastante Pues no sé si Relax O como describirlo Pero aquí En este caso Corny Barney Nos entregó un álbum Una producción Bastante más asentada ¿No? Trabajos pasados Ya había experimentado Mucho con el género Un poco de un rock Más pesado Y aquí Da un paso atrás Y dice Ok voy a hacer algo Un poco más tranquilo Y está bien A mi me gusta Que los artistas Hagan eso ¿No? Que no se encasillen En un solo género musical Y que Bueno Vayan a Experimentar Con géneros más suaves Otros más pesados En algunos álbumes Pero que al fin y al cabo Se sienta como que el álbum Es un trabajo en conjunto ¿No? Y en este caso Bueno la verdad Es que el álbum Lo hace bastante bien Y si bien Hay algunas canciones En las que Se pierde bastante Entre su guitarra Y su voz Hay otras que destacan mucho Por ejemplo Las canciones de Ray Street Before You Gotta Go Y If You Don't Hear From You Tonight Son canciones Que tiene Riffs de guitarras Bastante Bastante Buenos Y que se quedan mucho En tu mente sonando Y la verdad es que Yo terminé de escuchar el álbum Y me quedé tarareando Mucho sus canciones Porque también tiene Muy buenas melodías Y cabe destacar Que ella es muy buena Componiendo Así que En esta producción musical De Things Take Time Take Time Aparte de que Es una excelente compositora Quiero destacar el hecho De que también es un excelente Intérprete Siento que en sus presentaciones En vivo Se ha de sentir Como esta misma Armonía Que se siente En sus producciones musicales Y siento que eso es algo Bastante interesante A la hora de escuchar Un álbum musical En especial de un artista Como lo es Courtney Barnett Y en esta ocasión Yo voy a darle Un disco de Diamante Porque la verdad es que Es bastante bueno Este trabajo Que nos entregó Courtney Barnett Y te recomiendo Que le des una escuchada Si te gustan Estas Baladas Un poquito Country Rock Que la verdad Nos acaba de entregar Courtney Barnett Así que ¿Qué te parece Si a continuación Escuchas este tema musical Que se llama Before You Gotta Go Y el cual también Está acompañado De un video musical Bastante Bastante interesante Bastante divertido El cual bueno Te invito a que lo revises Ahí también está disponible Ya en todas las plataformas Y por lo pronto Vamos a escuchar esto Que se llama Before You Gotta Go Y lo escuchas aquí En tiempos alternativos Nos recuerda Que son tiempos de música Y son tiempos alternativos Aquí en Antena 102.5 Y ya estamos de regreso Aquí en tiempos alternativos Para seguir hablando De los temas Que más te gustan Aquí en la recta final De este Tu programa Y bueno Quisiera hablar Del tema De la piratería Pero antes de entrar De lleno A este tema Hay que dejar Algo muy en claro Y es que a nivel mundial China India Y México Son los reyes Indiscutibles De la producción De productos pirata A nivel mundial Así como usted lo escucha La verdad Es que México Es de esos países Que son los grandes productores De productos patito Productos chafa O pirata Como usted lo conozca Y bueno Es que hay muchas historias Sobre como en México Se han saltado Los bordes de seguridad Para piratear cosas Y la verdad Es que aquí en México Hay muchas mañas Para piratear Desde programas digitales Hasta cosas tan simples Como es música De lo cual Creo que es el tema Del día de hoy Y es que una vez Un conocido me dijo Que fue A uno de los tianguis Más grandes De aquí de México Y que dijo Que Dijo Voy a intentar una prueba Para ver que tan Habilidosos son los De aquí de piratería En México Y pidió A uno de los que vendían Discos musicales Pirata ahí Que le diera un disco De los seis pistos Y bueno Los seis pistos Son una banda De aquí de Chihuahua Y bueno Que va a conocer La persona de ahí De Puebla Sobre esta banda Chihuahuense Entonces le dijo Si, si Ahí se lo doy Tardó como unos Treinta minutos Y de repente Regresa Con un álbum pirata De los seis pistos Así que El tipo no conocía De la banda Pero de algún modo Logró piratear El disco De una banda Chihuahuense La verdad es que Las alcances De la piratería Pueden ser muy Impresionantes Y esto ¿Por qué se los platico? Porque de repente Suceden historias Muy insólitas Con el tema De la piratería Porque es muy difícil De combatir Este Muchas personas Viven de eso Y la verdad es que Representa Mucho dinero En la industria Que pues Es dinero Que gana alguien Pero que pierden Los artistas Los creadores Así que Es entendible Que los creadores Los artistas Busquen maneras De defender Sus obras Sus trabajos Y por ejemplo Está este caso Del artista Eric Clapton Quien ahorita Está en un Problemón legal Porque en Alemania Fíjense La historia Tan ridícula Que está pasando En Alemania Una señora Este De 55 años Intentó vender Un álbum De Eric Clapton Que está Es una grabación De en vivo De Estados Unidos Y resulta Que cuando lo subió A Ebay El algoritmo De la página Le detectó Que esa producción Que ese álbum Que estaba intentando Vender Pues resulta Que era pirata Que estaba vendiendo Un álbum Pues chafa Pirata Copia Y que eso Pues infringe Las leyes De allá Del país Alemán Y que tuvieron Que quitarle La publicación Pero la señora Esta señora Que se llama Gabrielle P Admite Que ese álbum Es original Que le perteneció A su esposo Que él lo compró En los años 80 Y que lo compró En una tienda normal Ahorita el esposo Está fallecido Así que No hay manera De comprobar Que realmente Haya sido comprado En una tienda Pues legalmente Que no lo haya comprado En esas tiendas De venta De productos Pirata Sin embargo Ella argumenta Que este disco Que ella tiene Es original Sin embargo ¿Quién va a saber más? Ella O el creador Que es Eric Clapton Quien vio El Que ya vio El disco Y dice Ese disco es pirata Ese disco No fue producido Por ninguna De las disqueras Que las que yo Trabajé Así que Estás vendiendo Estás vendiendo Un producto pirata Y ya le Pudo haber quedado ahí Sin embargo Ella lo metió a corte Metió a corte El caso Como para Alegar O apelar A poder vender Su disco Y fíjense Ahí va lo ridículo Porque originalmente El disco Lo quiso vender En una cantidad De 9 euros Más o menos Como 300 pesos 200 cigarras Y ahora Como tuvo que Meterlo a juicio O sea Se aferró A meterlo A un juicio Pues de derechos De autor Tiene que pagar Este Una cantidad De 3.400 euros Entre que La ley Los jueces De allá De Alemania Le dijeron Que tiene que pagar Los honorarios Suyos Y los De los abogados De Eric Clapton Para que pueda Proceder el juicio Así que Pues ella Sigue defendiendo Que el álbum Que el álbum Es original Y esto ya Es una cuestión De orgullo Porque si Dicen Ahora Ahí va La otra Parte de la historia Porque si Intenta vender De nuevo El álbum Ya le advirtieron Que podría Caer En una multa De De 250 De 250 Euros 250 mil Euros Perdón 250 mil Euros Sería la multa Si ella Intenta venderlo Y antes de que Se resuelva Cualquier cosa En este juicio Y yo me quedo Originalmente Era un álbum De 10 euros Ella Bien pudo decir Ah perdón Estoy vendiendo Un disco pirata Ahí quedó Sorry Pero no Ella decidió Pagar 3 mil 400 euros E irse a juicio Y ahorita está En ese problemón Con los abogados De Eric Clapton Solo porque No quiere Aceptar Que a lo mejor Quizás Su álbum Es pirata Y si bien Hay productos Que pueden parecerse Mucho A los originales Pues hay gente Que sabe más Que uno Entonces Bueno ¿Quién soy yo Para contarlo Y ustedes Para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas Y nos estaremos Escuchando la siguiente Semana En punto De las 11 de la mañana Aquí en Antena 102.5 Recuerden que Este y otros programas Ya están disponibles En la plataforma De Spotify Para que no te pierdas De los temas Que más te gustan Con el mundo De la música alternativa También estamos En todas las redes sociales Estamos en Instagram Facebook Y YouTube Para que nos des Un like Y nos sigas Yo me despido Los dejo con esta canción Que se llama If I Don't Hear From You Tonight De la última producción De Courtney Barnett Mi nombre es Iván Cuevas Y nos escucharemos Hasta la próxima GRD Multimedia presentó Acabas de escuchar Tiempos Alternativos Nos escucharemos La próxima semana Con mucho más Del Mundo Independiente Por Antena 102.5 Punto 5